¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su casa, a su humilde hogar, su humilde hogar cristiano. Aquí está el señor Kona, presente, para hablar de un tema importante, el tema de la desaparición de la base de datos de Ultimate Team dentro de la web. ¿Qué estará pasando y qué va a pasar, señores? Cuidado, es la pregunta que muchos están haciendo. ¿Qué va a pasar ahora con Foodbeam, con Foodhead, conmigo? ¿Qué va a pasar, hostia? Amigos, tranquilos, que realmente esta situación no tendría por qué alarmarnos tanto. He visto varios videos ahorita mismo, en los cuales todo el mundo está flipando, está explotando, está diciendo, coño, va a valido, ha valido todo Foodbeam. Ha valido Foodhead, no vamos a poder saber precios, estadísticas, datos, tranquilos. Aquí está Kona para explicar lo que está pasando, coño. Si eSports ha tomado esa decisión es por algo y simplemente te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque a eSports no le gusta a la gente que tradea, le molesta, le infada, le irrita a la gente que tradea. No, Kona, es que no la ha hecho por eso, es que lo ha hecho porque se está filtrando información. Sí puedo entender que puede hacer por esa razón también. Pero a eSports no le gusta a la gente que tradea, a la gente que tradea no le gusta, coño, no le gusta, así maldita sea. ¿Por qué no le gusta? Fácil, amigo, no le gusta porque la gente no compra FIFA Points y cada año va el precio en alza. Cada año que sale el juego, los FIFA Points cuestan más y más y es un desmadre de nunca acabar. Por eso la gente hoy en día decide aprender a hacer tradeo. Mucha gente ya no está comprando FIFA Points. Volviendo al punto principal, ¿qué va a pasar entonces, Kona, con estas páginas que tanto hablas? Las páginas básicamente se van a adaptar y el proceso va a ser lento, como todo, ¿vale? Porque es un cambio. Ahora, quedan aproximadamente veintitantos días. Uy, el cálculo, ¿eh? Ahora estamos a nada, a nada, señores, de que el juego se libere. ¿Y qué va a pasar con estas páginas? Obviamente se van a tener que adaptar a la nueva situación. Estas páginas no van a desaparecer en lo absoluto. Va a haber cambios, eso sí que sí va a haber cambios. Pero yo te voy a decir algo y con esto termino este apartado. Deja tus comentarios en la casilla de abajo y coméntame qué crees que vaya a pasar. Yo creo en lo personal que EA Sports va a llegar a cierto acuerdo con estas dos plataformas o N plataformas con las que llegue a acuerdos. Y va a tener que ofrecer una base de datos exclusiva y privada hacia estas plataformas para que puedan mostrar cierta información respetando lineamientos de EA Sports. Básicamente esto lo menciono porque he visto a lo largo de los años que estas páginas, tanto como Foodhead y Foodbin, han tenido cierta relación con la empresa EA Sports. Incluso hay otras plataformas que también tienen relación con EA Sports. Por lo tanto, yo creo que estas plataformas tendrán cierta exclusividad con EA Sports. Pasamos rápidamente a otro tema y es que el día de hoy se ha confirmado que mañana se van a revelar ciertas medias dentro del tema FIFA Ratings. Esto se ha comunicado hoy mediante el Twitter de EA Sports y esto se ha oficializado. En lo personal me parece la movida de siempre. El tema de antes de que salga la demo, antes de que salga el juego, empezar a mostrar un poquito de medias para crear hype. Pero realmente EA Sports la ha liado completamente. ¿Por qué? Porque ya se saben varias medias, ya se ha filtrado información. Por lo tanto, esto ya es un poquito más show, show del tema. Te voy a comentar algo aquí. Entrenos, se supone, se supone y se ha escuchado, se ha especulado que el juego ya se está vendiendo en ciertas partes del mundo. No voy a decir específicamente en dónde, pero tú ya sabes dónde, ¿vale? España. Entonces se ha dicho que se ha filtrado cierta información en la cual pues ya mucha gente puede entrar incluso a Ultimate Team y puede jugar. Lo cual se me hace algo completamente estúpido e injusto para la demás comunidad. ¿Por qué? Porque tú y yo nos tenemos que esperar a cierta fecha, a cierta hora y tenemos que comprar ciertas horas para poder entrar a jugar y a ver cómo está esta onda dentro de Ultimate Team. Por lo tanto, si yo fuera a EA Sports, así como me pongo de exigente con la gente que tradea, que banea a los que tradean, que les quite el mercado, bueno, coño, haz una lista de toda la gente que está entrando a Ultimate Team de forma ilegal porque tú sabes cómo hacerlo. Tú sabes cómo entrar a esa base de datos EA Sports, ¿vale? Tú sabes. Y puedes rastrear a toda esa gente que está entrando sin tu permiso al juego y banealos. Eso es justo. Eso es justo. No banees a la gente que tradea. No banees a la gente que genera monedas mediante algo que es estudiado por mucho tiempo para generar monedas. ¿Por qué? Porque tus FIFA Points son una mierda. Tus FIFA Points y el costo son una mierda. Eso alguien lo debería de regular y no eres tú y no es nadie. Eso es una pasada de huevos. EA Sports. Es mucho dinero lo que estás cobrando por tus mugres cartas. De verdad. Es una burla a la inteligencia humana. En verdad, ¿eh? Pero, bro, eso es otro tema. A lo que voy acá es que esa gente debes de banearla. Sí o sí. No es justo que ellos ya puedan jugar y tú y yo aquí viéndonos y, joder, pues esperemos a que liberen el juego y que no den las 10 horas ni madres. Eso no se puede. O sea... Con todo respeto. Con todo respeto te lo doy. Pues bien, mis hermanos. Pues este ha sido el video del día de hoy. Este tipo de videos me hace ilusión también. Hay muchos videos que me hacen ilusión pero un tema o una sección informativa dentro de Ultimate Team y dentro de la comunidad de FIFA se me hace interesante para atraer al canal y mejorarla, ¿vale? Este es el primer video que hago de este tipo. Me gusta, pero podremos ir mejorando para que esto sea mejor. Amigos, yo soy Conan. No olviden suscribirse, darle su like si les ha gustado este video y yo los espero hoy, hoy en directo. Vamos a estrenar Gears of War el día de hoy en la nochecita. Aún no sé a qué hora lo liberen, ¿vale? Porque hay unos que dicen que a las 9 de la noche hay otros que dicen que a medianoche. En cuanto yo tenga esa información la comparto mediante redes sociales en Instagram y Twitter que es lo único que manejo Instagram y Twitter para que podamos ahí comunicarnos y estar pendientes. Si gustas pasarte al canal mientras jugamos Gears of War en su versión número 5 eres más que bienvenido, hermano. Cuídate mucho, crack. Y próximamente hay segunda parte de Minecraft que este juego esté increíblemente entretenido. No puedo darle otra definición. Es entretenido. Muy, muy entretenido. ¿Vale? Cuídate, hermano. Pásala bien. Y no olvides portarte bien porque si no te portas bien te descarto la consola. Coño, hostia. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!